Algunos médicos, enfermeras y otros trabajadores de la salud se asociaron en una cooperativa para venderle sus servicios a hospitales de Antioquia. Entre todos, aportaron 500 millones de pesos, los ahorros de toda la vida, y nombraron gerente a un médico que manejó muy bien todo, hasta cuando se escapó con la plata. Hace unos días les mandó un correo electrónico diciéndoles que lo perdonaran y que se había jugado los 500 millones. ¿Qué tal esto? Cuando Adriana Piedraíta buscó trabajo en el hospital de Betulia, un municipio a hora y media de Medellín, en Antioquia, tuvo que ingresar a la cooperativa presencial, cuyos integrantes eran únicamente del sector de la salud. Para poder trabajar en los hospitales uno debería estar en la cooperativa. El gerente era Sergio Díaz, un médico encargado de contratar por medio de la cooperativa al personal de ese hospital y de otros de la zona. Independientemente de la cooperativa, lo que uno busca es trabajar. Luis Chavarriaga tuvo que pasar por el mismo proceso para ingresar al hospital, solo que él desde el principio se dio cuenta de algunas irregularidades. La afiliación fue vía telefónica, donde se hace un contacto con este señor, da el aval para trabajar sin verificar en el caso si la persona que estaba ingresando no era un médico, como sucedió en algunos hospitales. Y a pesar de que todos los trámites se hacían vía telefónica y por internet, en los primeros meses la cooperativa funcionó a la perfección. El hospital nos pagaba cumplidamente y él llegaba cumplidamente a pagarnos a nosotros. Era al comienzo, fue muy buena persona. Pero una llamada de la secretaria del gerente de la cooperativa alertó a los socios. Nos llamó a contarnos que el doctor iba a vaciar la cuenta bancaria. Ahí se enteraron no solo de que se iban a quedar sin sus aportes, también que el médico jamás había hecho las cotizaciones a los fondos de pensiones y cesantías. La respuesta que ella dio a la asociación fue que a ella la había contratado el doctor Sergio, entonces que ella no tenía por qué darle razón a nadie más, solamente al doctor Sergio. Pero lo grave llegó cuando se enteraron a dónde habían ido a parar sus ahorros. Era un señor adicto al juego y invirtió grandes cantidades de dinero en los casinos en la ciudad de Medellín con pérdida pues importante. El médico apostó los 500 millones de pesos de la cooperativa en casinos de la capital antioqueña, en donde fuera de todo quedó endeudado. Por eso la plata que cae en mis manos, la gasto en mujeres bebidas y bailando. Sin la plata y sin un lugar a donde ir a buscar al médico, los socios de la cooperativa decidieron resignarse a perderlo todo. Y a poder el diablo de aquella riqueza, entonces no voy a la gloria de Dios. Cuando llegó una noticia inesperada. Le envió una carta donde decía que se había jugado la plata en los casinos. De antemano en este instante de lucidez y arrepentimiento desde la oscura clandestinidad que me castiga, quiero extenderles mis sentimientos de perdón a todos y cada uno de los afectados por mi extraño proceder. Sí, Sergio Díaz, el prófugo gerente de la cooperativa, había enviado un correo electrónico en el que explicaba las razones que tuvo para escapar con la plata. Esta maldita enfermedad que atacó mi mente, que me encadenó ludopatía, adicción al juego, juego patológico, apuestas sin control. Estaba escondido porque lo estaban buscando para matarlo. Y como si fuera poco, les pidió trabajo para poder pagar la deuda. A Dios le he pedido en oración que ablande sus corazones y toque sus almas. Y que pongan en la balanza lo acontecido. Y me den la oportunidad de levantarme y poder salir a trabajar para regenerarme y con la ayuda del Altísimo poderles cumplir. De todas formas yo pienso que ya esto no tiene perdón. Porque es que lo que hizo fue algo muy grave, se llevó la plata de muchos empleados, los ahorros. Esa fue la última comunicación que tuvieron con el médico ludópata. Nada saben de él y de cuándo piensa pagar los 500 millones de pesos que se jugó. Lo más irónico de la historia es que esa plata que perdió en los casinos de Medellín no está tan perdida. Porque por ley, un porcentaje de las ganancias de los juegos de azar son destinados a la salud de los colombianos. Pues sí, puede que una parte de lo que juega el doctor ludópata en los casinos vaya a la salud. Pero no a los trabajadores de la salud que confiaron en él. Si usted tiene un caso para ¿Qué tal esto? Llámenos ya al 410-7236 de Bogotá o escríbanos a quetalesto.com. Nuestros periodistas investigarán. No olviden consultar noticiasuno.com. Nos vemos mañana a las 9 y media de la noche en Noticias Uno con las mejores noticias del fin de semana. A ustedes gracias por elegir el EPC.